Música Muy felices estamos todos en el canal porque Masterchef ya se ha convertido en un hito para nosotros y para la televisión una competencia dura, pero muy buena que hoy coronó a Nilsson como el primer Masterchef en Uruguay un policía del departamento de Florida aprendiendo, creciendo, tomando muy en cuenta todo lo que el jurado le iba devolviendo Con los trabajos en equipo, en este caso con la gente de venta logramos encontrar una fórmula, una ecuación que nos dejó la posibilidad abierta de producir el programa con el estándar de calidad que tenemos que hacer porque sabemos que hay una biblia atrás que hay que cumplir y creo que la prueba está a la vista, o sea, lo cumplimos con creces pruebas exigentes, pero que la impronta de nosotros, de nuestro país creo que le dio la identidad que necesitábamos y bueno, nosotros trabajándolo tan cerca del aire lo que logramos fue poder captar eso y llegar a esta final con esta explosión que fue en vivo Música 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 Música